charlar con los compañeros, pero ella es muy colaboradora, muy amigable y ella se destaca por eso entonces por cosas muy buenas, entonces felicitaciones, nos vamos con mención de honor cuestiones, no sé si tengan alguna duda muy española, mejoró hartísima mejoró bastante, nos pusimos al pie porque 8-7 Cor, ya de 7 a 8-7 ella dice que es por la profe, que porque es muy brava, que porque vida entonces yo le digo a ella que tiene que tratar de adaptarse igual como ella es todo cariño, amor y si le hablas feo, ella se siente por ejemplo los días que tú de pronto estás más seria ella me dice, hoy la profe es tu brava es que algunas veces hay que portarlos serios, ¿no? no, mi amor, pues todos los días es igual yo trato de hablar mucho con ella, porque ella, yo te decía al principio ella sí se afecta mucho con eso y eso hace que ella baje yo te espero que pueda saludar y eso le decimos